En poco más de 40 días de limpieza se han recolectado 7 mil 165 toneladas de basura por parte de la promotora y administradora de playas en la franja de arena, frentes y accesos al mar, indicó el titular de dicha dependencia, Alfredo Lacunza de la Cruz. Tenemos prácticamente ya desde Caleta a Caletilla interviniendo hasta Icacos y pues hemos hecho pues grandes acciones importantes de limpieza para poder tener ya las playas listas al 15 al 20 de diciembre prácticamente a un 95 por ciento. Mencionó que lo pendiente es el área de la Bonfil debido al mar de fondo, sin embargo se ha enviado equipo y herramienta para el retiro de basura a medida de que es posible realizar la limpieza. Pero si hemos apoyado con camiones para poder retirar basura y escombros que han tenido ahí en estas en estas playas también y obviamente hemos retirado pues obviamente grandes cantidades de toneladas de basura. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.